Monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de Asunción en Paraguay y primer cardenal en la historia de ese país. Monseñor Adalberto, bienvenido a Radio Vaticana. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias Sebastián por la invitación y yo, bueno, tengo el honor de estar aquí en la Radio del Papa. Un placer recibirlo. Cuéntenos cómo llega este momento tan importante, el 29 de mayo, el Santo Padre, sin que usted se lo esperara, lo nombraba en la lista de los nuevos cardenales a ser creados en el consistorio del 27 de agosto. Bueno, el 29 de mayo fue el día de la ascensión y el día de las comunicaciones sociales. En cierto modo también yo sentí de que estaba tocando el cielo y no lo creía porque era una sorpresa tan grande el escuchar mi nombre siendo nombrado cardenal del Paraguay. Acababa de llegar al arquidiócesis de Asunción y bueno, y esta sorpresa fue muy grande y no lo creía en su momento porque ya mi nombre corrió otras veces también como propuesto como cardenal del Paraguay, pero eran noticias falsas. Realmente creo que esto es mérito más bien del país porque el Santo Padre estuvo hace siete años por el Paraguay en su visita apostólica y realmente fue una presencia suya que movilizó a todos los sectores de la sociedad y lo integró increíblemente. Esto lo decían personas no muy de iglesia, muy creyentes, pero realmente ahí también estaban los hermanos separados, querían encontrarse con el Papa y ni qué decir, también el mundo político y el religioso se movilizó increíblemente porque la ha visitado un Papa que viene a confirmarnos en la fe, un mensajero de alegría y paz. Realmente dejó un cariño muy profundo en el país y un cariño muy grande y yo creo que el Papa se ha sentido muy en casa en Paraguay porque ya siendo arzobispo de Buenos Aires visitaba mucho las comunidades paraguayas. Usted nos decía cuando recién conversábamos, cuando el Papa Francisco anunció que usted sería creado cardenal, que él estaba cumpliendo una promesa que todo el país esperaba. ¿Cómo lee este acontecimiento hoy cuando ya es casi cardenal creado? Así mismo, cuando se le preguntó y por qué Paraguay no tiene un cardenal, él dijo bueno Paraguay creo que podría tener dos y fue así que un primer cardenal nombrado fue hace tres años con el cardenal Cristóbal López de nacionalidad española que vive en Marruecos y también fue nombrado cardenal para Marruecos por supuesto. Y después mi nombramiento y creo que el Papa cumplió su promesa de que el país podría tener dos cardenales. Usted señalaba en un mensaje que emitió también en otro día de fiesta el 15 de agosto, nuestra señora de la Asunción patrona del país, señalaba algunos de los retos del Paraguay como la pobreza, la corrupción, entre otras. ¿Cuál es el aporte de la iglesia a esta realidad? Bueno, la fiesta de Asunción es una fiesta muy grande que celebramos el 15 de agosto y el 15 de agosto de 1537 prácticamente se fundó la ciudad de Asunción sobre el pilar de esta devoción porque coincidió con la fiesta de la Asunción. Y realmente Paraguay es un país eminentemente mariano y en ese sentido fue una fiesta grande, una fiesta muy querida, no solamente en Asunción sino en todo el país, aparte de la Virgen de Cacupé por quien tenemos una gran devoción. Pero es cierto en el país y ya también como lo decía el Santo Padre a una pregunta que se le hacía sobre la corrupción, realmente es el cáncer, es como una cangrena que va prácticamente destruyendo el tejido social y moral de la nación. Y en ese sentido la iglesia está para evangelizar, nosotros tenemos esa tarea de abrir surcos para sembrar la buena semilla del evangelio con los valores del evangelio, de la honestidad, para también asegurar un país de fraternidad, donde todo lo que sea la corrupción pueda ser erradicada y en ese sentido la iglesia creo que da su aporte y creo que la corrupción está en todos los sectores del país y en ese sentido necesitamos trabajar juntos para erradicar este mal, digamos, y también trabajar para rehacer el tejido social y moral de la nación. ¿Cómo ve la misión que asume en este momento en que el Papa Francisco nos ha regalado la constitución apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la curia romana? ¿Cuál es la lectura que usted hace de este momento que está transitando la iglesia? Bueno, se dice que la vida se renueva constantemente y la vida de la iglesia también, y con esta reforma que hace el Papa es como adecuarnos también a los signos de los tiempos, de una misma iglesia que quiere ser más dialogante, una iglesia que necesita predicar la buena noticia y también los cambios de estructuras a veces se hacen necesarios para transparentar en cierto sentido todo lo que tiene que ver con la vivencia evangélica y en ese sentido nos llama el Santo Padre sobre todo a la comunión. y nos encontramos con los cardenales nombrados justamente para crecer en comunión de una iglesia que tiene que caminar en sinodalidad y de hecho el Papa también nos propone ese camino de una iglesia más unida y mundialmente. Creo que esta propuesta del Santo Padre es muy oportuna en estos tiempos de una iglesia que está llamada a salir de los templos, a las periferias, como uno decía, y que sea misionera, de hecho en ese sentido, bueno, en el arzobispado por lo menos tenemos esa misión de ir hacia los más vulnerables, hacia las personas que más nos necesiten, como iglesia y también apreciar todo el trabajo de muchos que viven en las periferias, que también son personas muy creyentes, personas de fe, y bueno, en ese sentido sí, queremos ser una iglesia en salida para la vida de nuestros pueblos, o sea, de esta vida que el Evangelio nos propone. Esta iglesia misionera es la que ustedes están construyendo en la Arquidiócesis de Asunción, y de hecho es uno de los puntos que usted enfatiza en la Carta Pastoral, ¿verdad? Sí, sí, en la Carta Pastoral es cierto, retomando todo el desafío de Aparecida, de ser una iglesia misionera en salida, de formar a nuestros laicos, también de formar a los sacerdotes, una formación permanente tan necesaria, a los mismos diáconos, porque tenemos el diaconado muy floreciente, y estoy hablando del diaconado permanente en el país, que son de ayuda innecesaria en nuestras parroquias, en colaboración con el párroco, y también trabajar más por las vocaciones, ¿verdad? Yo creo que Dios llama a los jóvenes a seguirlo, a ser sus discípulos, misioneros, y es una llamada constante, pero se deben favorecer caminos para que esta llamada de Jesús sea escuchada, y podamos también formar a los seminaristas de aquellos que piensan en el sacerdocio, la vida consagrada. Monseñor, para concluir, ¿cuál es su mensaje como primer cardenal en la historia del Paraguay, para su querido pueblo, pero también para la iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe? Bueno, un mensaje que a mí siempre me gusta enfatizar es lo que dice Proverbios 17, que es mejor compartir el pan duro en un rancho en Concordia, que compartir grandes banquetes en palacios de discordia. El mensaje sería trabajar por la unidad, que es parte de mi lema. Desde que yo fui obispo hace 25 años, en noviembre, siempre me preocupó la unidad, la unidad entre personas, entre los pueblos, en las comunidades. El lema no quiere decir que yo lo haya cumplido cabalmente, porque para llegar a la unidad, en la medida de lo que Jesús pide, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos una sola cosa. Y bueno, de ahí la palabra Concordia, que significa un solo corazón, y es muy importante, y es un mensaje para todo el país. Creo que unidos, siendo un solo corazón, podemos trabajar juntos, y con todos los sectores del país, y no solamente con la misma iglesia, sino, podríamos decir también, en las periferias de la iglesia o fuera de la iglesia, para evitar las discordias que tanto mal hacen y pueden obstruir un camino de llegar a un progreso, digamos, un progreso integral de los pueblos y de nuestro país. ¿Podría extendernos su bendición para todos los oyentes de Radio Vaticana? Los tenemos, hay muchos en Paraguay, y también en el resto del continente. Sí, y que Dios Padre de misericordia, que nos ama inmensamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga con la abundancia de sus dones, y que esta bendición también llegue a Radio Vaticana y a todo el mundo. Muchísimas gracias, Monseñor Adalberto Martínez Flores, primer cardenal en la historia del Paraguay, arzobispo metropolitano de Asunción, por la visita. Gracias a ustedes, gracias y muchas bendiciones. Gracias por la entrevista. Y hasta aquí llegamos en este programa de Estudio 9. Gracias por habernos acompañado, y sigan en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News.